¿Quién lo iba a decir? La ley de paridad obligará también a las cúpulas militares a adecuarse a la nueva normativa e impulsará un mínimo de un 40% de mujeres dentro de los máximos niveles de defensa de las Fuerzas Armadas. Y aquí nos preguntamos, ¿hay mujeres suficientes para ello? ¿Están capacitadas? ¿Llegarán a esos puestos con méritos? ¿Se reducirán los parámetros de las pruebas de acceso para permitirles postularse a esos puestos? ¿Es correcto todo esto? ¿Cuáles son los riesgos para la defensa de nuestro país? Te lo voy a detallar todo en este vídeo. Venga. Sí, señor. En este vídeo voy a irme directamente a la noticia que he visto en El Economista. La vamos a leer y comentar. Te daré al final mi punto de vista que, bueno, de partida es bastante controvertido, ¿vale? Digámoslo así, pero te lo voy a desvelar al final. Vamos a leer la noticia. La tenemos aquí. Cambios en la ley de paridad obligará a que haya igualdad de género en la cúpula militar. Se abre a modificar y adaptar el reglamento de la legislación militar. El proyecto de ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres llega este viernes al Congreso de los Diputados, tal, tal, tal. La participación equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos de la carrera militar, aunque con matices. Concretamente, el proyecto de ley busca lograr paridad de género en el nombramiento del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe de Estado Mayor de la Armada y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire. También plantea que al menos un 40% de las mujeres, a la hora de nombrar tenientes generales y generales de división, sin embargo, el texto de la ley de paridad no es directo y se abre a futuros cambios reglamentarios en la ley de la carrera militar para lograr este objetivo. Concretamente, la nueva norma establece que, en la consecución del principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, en el nombramiento de los cargos se tendrá en cuenta la legislación específica de la organización militar, con las adaptaciones y desarrollos reglamentarios que procedan. Bueno, esto es lo que tenemos, no dice mucho más, y siempre de acuerdo con lo que será el reglamento militar. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Yo creo que con esta ley se ha abierto, digamos, la puerta a que esos cambios se puedan dar, pero para ello hay que adecuar la normativa militar. La normativa militar es una normativa propia y para que determinadas normas y leyes tengan efecto, desde luego debe de haber ese cambio. Yo creo que con esta ley lo que se ha permitido es detonar una serie de efectos, entre los cuales está la posibilidad de que la normativa militar pueda modificarse al amparo de esta ley, o justificando el hecho de que esta ley vaya a sentar las bases para que esos cambios tengan efecto. De alguna manera, con esta ley se ha dado el input para que a nivel militar se realicen toda una serie de cambios con el fin de adecuarse a esta ley. ¿Cuáles serán? Puesto que no hay un número de mujeres suficientes para cubrir esos 40%, pues seguramente todo esto tendrá que venir desde abajo. Pero claro, si esto tiene que venir desde abajo, lo más probable es que esa normativa militar que haya que cambiar sea la normativa asociada a las condiciones y los puntos de corte que marcan el pasar una prueba u otra. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que posiblemente esa normativa militar que tendrá que cambiar, tendrá que cambiar de una manera que permita a las mujeres acceder a determinados cargos y para que puedan acceder a determinados cargos, cambiar los criterios de acceso. Por tanto, posiblemente reducir el nivel de exigencia de las pruebas para que las mujeres aprueben. Prueba de tipo físico, obviamente, combate, en fin, puede haber distintas opciones ahí, distintas cuestiones. No desconozco yo cuál es la normativa, pero lo más probable es que esa normativa que tenga que cambiar sea aquella que marque unos criterios mínimos para poder acceder a determinados puestos. ¿Y cuál va a ser el efecto de todo esto? Desde luego, un efecto llamada, un efecto de promoción para que haya más mujeres que se postulen a determinados cargos, que además de aquella que se postulen, varias o muchas puedan pasar, precisamente porque los puntos de corte sean inferiores respecto a las pruebas de los hombres. Pero al final, a lo que nos devuelve que las Fuerzas Armadas sufrirán en sus cúpulas más altas una serie de alteraciones racionales, alteraciones de ingeniería, por así decirlo, artificiales, con el fin de obtener esa paridad. Y es curioso que se pretenda en las Fuerzas Armadas, que al final tienen que ver con el combate, ese tipo de práctica, porque en el combate entre personas las características primarias de los seres humanos prevalecen. Es decir, que en caso de guerra está claro que un ejército de hombres va a ser mucho más efectivo que un ejército de mujeres llegados al momento de realizar un cuerpo a cuerpo. Y si esto lo añadimos al hecho de que en el mundo la guerra no es justa, no, no hay una forma de hacer una guerra justa, y que una vez que dos partes están en conflicto, al final la que quiere prevalecer a través de la guerra de la Fuerza, va a prevalecer a través de la Fuerza, y va a utilizar la Fuerza como palanca para prevalecer. Todo este tinglado, toda esta ingeniería social, todo este artificio, va a venir a menos. Sobre todo si, en el mundo actual, gran parte de los conflictos se detonan entre determinados estados, que sí defienden el derecho contra otro tipo de organizaciones, incluso a veces terroristas, patriarcales, obviamente, y donde son los hombres los que mandan. Llegar al momento de un cuerpo a cuerpo, llegar al momento de tener que entender las idiosincrasias del combate, no va a ser lo mismo tener a hombres luchando contra hombres o a hombres y mujeres luchando contra hombres. Tampoco va a ser lo mismo tener a hombres y mujeres en las cabezas de mando que a ejércitos de solo hombres que han ascendido por mérito a esos puestos de cabeza y de mando. A lo mejor en un futuro vamos a tener una sorpresa, quién sabe. Pero yo llego a la conclusión de que la guerra al final es algo tan sumamente primitivo, tan sumamente bruto, que requiere el uso de la fuerza y que el ejército que tiene la mejor fuerza asociada con la mejor estrategia, desde luego la que va a ganar. Pero al final, en el cuerpo a cuerpo, lo que prevalece es la fuerza. Sí, tú puedes tener inteligencia, puedes tener diplomacia, puedes tener otros tipos de recursos, pero el mero hecho de la guerra, el conceptualizar y vivir la guerra, es una cuestión de hombres. Y de hombres contra hombres, porque toda la historia de la humanidad nos ha dicho esto. Que prevalezcan a día de hoy los ejércitos mejor dotados de ingeniería, sí, posiblemente. Pero de aquí que el mando de estos ejércitos va a tener mejores efectos en la toma de decisiones si está compuesto de organismos paritarios respecto a organismos puramente masculinos. Esto está todo por demostrar. Y desde mi punto de vista, que hagamos estos experimentos con algo tan sensible y tan importante como es la defensa nacional, puede que nos desproteja frente a enemigos. Enemigos que además están muy cerca y sus ejércitos, sus fuerzas armadas, no presentan estas características. Estaremos arriesgando demasiado con tanto progresismo en aquellas actividades donde la conservaduría, el ser conservador, normalmente es lo que protege el mayor número de vidas y que previene precisamente las pérdidas de vidas y efectivos. ¿Nos estaremos arriesgando demasiado con este tipo de cambios? ¿Tú qué opinas? Te invito a que me lo digas en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete. Porque tal vez de este tema seguiremos hablando en un futuro. A ver qué es lo que va a pasar. Un beso y hasta la próxima.